¿Qué es el bono de la clase media? Hola a todos los que están mirándonos, creemos que es una muy buena noticia. Fuimos al Congreso junto con la Ministra y logramos aprobar un proyecto que permite que hoy día ustedes puedan tener acceso a un bono de 500.000 pesos. Esto es para todas las personas que tengan ingresos entre salario mínimo y 2 millones de pesos. Este bono va a tener una parte decreciente, eso sí, desde un millón y medio a 2 millones de pesos de ingresos. Pero para todas las personas lo que hay que tener en la cabeza es que entre salario mínimo y un millón y medio de ingresos va a tener un bono de 500.000 pesos. Y entre un millón y medio y dos millones un bono un poco menor que eso. Pero es el momento de que postulemos para esos beneficios. Es muy importante, Ministro, contarles también de que podemos tener un segundo bono el mes siguiente que va a tener que ver con las personas que dentro de sus hogares, de su registro, tengan una persona con discapacidad, una persona mayor de 65 años o una persona que sea niño o niña adolescente. Y esto puede llegar hasta un nuevo bono complementario, insisto, al mes siguiente de 250.000. Pero le voy a contar que hay muchas preguntas, nos están llegando muchas preguntas, la gente está muy entusiasmada en esta nueva red de protección. Mire, esta es la pregunta básica. ¿Qué páginas web o plataformas hay que dirigirse para postular o solicitar los bonos de ayuda que se están dando? ¿Dónde? ¿Dónde vamos, Ministro? Vamos a la plataforma del Servicio Impuesto Interno www.si.cl. Esto parte este fin de semana, pero usted tiene prácticamente un periodo de un mes para hacer esta postulación. Así que lo puede hacer con tranquilidad, va a ser relativamente fácil usted ingresar, va a entregar sus datos, básicamente su root, su nombre, ¿no es cierto? Y el Servicio Impuesto Interno va a tener cargados los datos que usted va a necesitar para poder saber si tiene opción a este bono. Perfecto. Mire, nuevas preguntas. Así es. Sara, ¿no es cierto?, nos hace una consulta, en este caso para el Ministerio de Desarrollo Social, Ministra. Para el bono de clase media, sin requisitos, ¿se tomarán en cuenta los ingresos actuales de la persona? Bueno, esta es una gran pregunta, porque hicimos un esfuerzo de incluir a las personas que están entre el sueldo mínimo, que es aproximadamente 326.000, y los 408.000, que es el sueldo mínimo con gratificaciones. Y a ellos no les pedimos ningún requisito de caída del ingreso. Entonces, ¿cómo vamos a saber si esas personas califican? Si es que efectivamente están en estos montos de ingresos entre julio y diciembre del 2020. Pero tal cual, como decía usted, Ministro Cerda, el cálculo lo hace el Servicio de Impuestos Internos y uno no tiene que presentar ningún papel, solo ingresar sus datos en la plataforma. Nos siguen llegando preguntas, Ministro, y esta es muy importante para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, nuestro Senama, nuestras personas mayores. Para los pensionados con el sistema antiguo, ¿es automático o también se postula? Gran pregunta. Gran pregunta, gran pregunta de Carito. Carito, lo que te podemos decir es que en el caso de los pensionados hemos tratado de hacérselo aún más fácil, de forma tal que no es necesario postular, sino que para todos aquellos pensionados con montos de pensiones menores a 408.125 pesos, bono automático, que van a ver entonces en sus pensiones, de 100.000 pesos para todos ustedes. Muy relevante entonces, porque muchas personas mayores siempre dicen que el tema del Internet, de acceder a la plataforma es muy difícil, la clave única, así que no hay que hacer nada, no hay que solicitarlo, pensionados del sistema antiguo, pensionados del retiro programado, pensionados efectivamente de rentas vitalicias, bajo los 408.125, como dice el Ministro Cerda, automático en la pensión de mayo. Así es. Otra pregunta, en este caso nuevamente para el Ministerio de Desarrollo Social, nos preguntan lo siguiente. Buenas tardes, entre 2019 y 2020 estuvo en Ley de Protección de Empleo, y mi sueldo cayó más del 20%. Ministra, ¿califica a esta persona para el bono clase media? Bueno, esta es una gran pregunta y yo creo que usted nos va a tener que complementar también, porque efectivamente califica y yo creo que aquí muchas personas dicen, bueno, quizás yo no voy a calificar en el bono clase media, a mí no me va a tocar. Y lo cierto es que lo que queremos explicar es que vamos a mirar los meses de julio a diciembre del 2019, es decir, antes de la pandemia, y los vamos a comparar con julio a diciembre del 2020 en pandemia. La gran mayoría de la gente le cayeron sus ingresos, ya sea porque quedaron cesantes, es decir, con ingresos cero, ya sea porque acogieron, como pregunta ahí la persona que está mandando este mensaje, se acogió a la Ley de Protección del Empleo y eso no es la totalidad de sus ingresos, un porcentaje, y por lo tanto también es posible recibir el bono clase media en estas condiciones con Ley de Protección del Empleo. También cuando te caen las boletas de honorario y cuando te caen las ventas efectivamente de las empresas unipersonales. Así que, si usted quiere, puede complementar un poquito para que, ¿por qué finalmente la Ley de Protección sí permite acceder? Claro, aquí la idea, Nilsen, es justamente que todas las personas de alguna forma que hayan tenido una caída, ¿no es cierto?, en sus ingresos, tengan acceso. Entonces, esto corre para personas que efectivamente estamos empleados y, ¿no es cierto?, recibimos un sueldo, pero también para las personas que son independientes, o sea, podríamos pensar acá una persona que es un contador, ¿no es cierto?, una persona que entrega boletas de honorario, bueno, si a esa persona le cayó 20% el ingreso, también va a tener acceso a este bono y también si usted es un microempresario y también le cayeron sus ingresos, también va a tener acceso a este bono. Eso es lo importante, estamos tratando de dar toda la cobertura posible, entendemos que son momentos difíciles, pero por eso el gobierno ha tratado de estar ahí, al lado de nuestros compatriotas. Otra pregunta más, creo que es Valentina, ¿no es cierto?, ministra, dice. Yo creo que sí. Da la impresión, ¿no es cierto? Sí. Mi sueldo es el sueldo mínimo más gratificación, lo que es aproximadamente hoy día 408.125 pesos. Y además tiene una hija, ¿no es cierto?, como carga familiar y, claro, le dice, lo que nos pregunta es, resulta que tengo mi hija con carga familiar y esto me aumenta a 420.000 pesos fracción. Entonces, claro, nos pregunta, ¿quedo fuera del beneficio de bono clase media? ¿Por qué tengo esta carga familiar que me saca de este tramo de entre sueldo mínimo y 408.000 pesos? Bueno, gran pregunta de Valentina. Bueno, esta es una muy buena noticia. Efectivamente, Valentina recibe 420.000 y fracción, ¿no es cierto?, y se pasa de estos 408.000 que pusimos como límite para recibir el bono base de 500.000 sin requisito. Pero lo cierto es que Valentina tiene a su hija y recibe una asignación familiar, pero esa asignación familiar no constituye renta, por lo tanto no la deja fuera del tramo, ni a ella ni a ninguna otra persona que está en las mismas condiciones. Así que la buena noticia para Valentina y probablemente muchas más mujeres es que sí, en esa condición tiene bono automático, solicitable obviamente, pero sin acreditar nada de 500.000 pesos. Y también creo, Ministra, que una buena noticia es que si comparamos con el bono que hubo el año 2020, muchas de estas personas no ingresaban, ¿no es cierto?, porque el año 2020 se solicitaba rentas que fueran desde 400.000 pesos hacia arriba. Ahora también está este tramo nuevo, que es desde salario mínimo, ¿no es cierto?, hasta 408.000 pesos, donde la verdad no se necesita una caída de ingresos, solamente por estar en ese tramo usted hoy día tiene ese bono disponible. Sí, pero ya están los coperos, los garzones, todas esas personas que el año pasado lamentablemente no pudimos considerar y ahora están incluidas. Vamos a seguir avanzando. Mira ahí, don José Ahumada nos pregunta, mire, esta es otra pregunta muy clásica, si yo en 2019 estuve con empleo, ahí va muy bien, y a partir de cierto mes del segundo semestre se quedó sin trabajo, que le pasó a demasiada gente efectivamente el año pasado. Y después tuvo suerte, pudo volver a trabajar en febrero, pero está preocupado, dice, capaz que volví a trabajar en febrero y no me toca. ¿Le toca o no le toca a José el bono clase media? Don José, efectivamente en este caso a usted le va a aplicar el bono, y la razón por la que le aplica el bono es porque estamos comparando la situación del 2020 con el 2019. Y claro, como usted estuvo muy complicado el año 2020, sobre todo el segundo semestre, y le cayeron sus ingresos seguramente más de 20%, bueno, usted va a poder ahora tener ese bono, siempre y cuando esté en este tramo hasta 2 millones de pesos de ingresos, ¿no es cierto? Pero, por lo tanto, le pedimos, don José, que usted vaya a la plataforma de impuestos internos y mire su situación, seguramente va a tener ese bono, lo que, bueno, obviamente también vamos a tratar de que le llegue lo más rápido posible. Súper, seguimos avanzando. Ministra, otra pregunta que nos acaba de llegar. Fernanda nos pregunta, su marido trabajaba informal en 2019, fue contratado en 2020 y está sin trabajo desde el 2021, ¿puede acceder? Ay, estos son los casos que efectivamente tenemos que explicar muy bien, porque nosotros estamos llegando con el bono de la clase media para los ingresos formales, es decir, aquellos quienes trabajaban formalmente en el 2019, contrato de trabajo, boleta, honorario, empresa, unipersonal. Como efectivamente el marido de Fernanda trabajaba informal en 2019, no catalogaría para el bono de clase media, pero como hoy día está sin ingreso, y ahí dice sin trabajo desde febrero del 2021, probablemente sí califica para el ingreso familiar de emergencia, entonces hay que decirle que puede postular en la plataforma del ingreso familiar de emergencia, que si no alcanzó ahora en abril, siempre puede hacerlo en mayo, en junio, que el presidente comprometió extenderlo por lo menos hasta junio y seguir evaluando cuál es la situación. Claro, y si me permite, Ministra, ahí también, yo creo que hay buenas noticias también en el ingreso familiar de emergencia. ¿En qué sentido? Hoy día está mucho más potenciado. Antes necesitábamos 28 días en cuarentena para tener 100.000 pesos por integrante. Ahora no. Ahora simplemente con estar en fase 1, en fase 2, más de un día, o sea, prácticamente cualquier día que usted haya estado, con eso ya califica para tener los 100.000 pesos por integrante, en la medida que esté en el 80% de mayor vulnerabilidad en el registro social de hogares. Entonces, también hemos potenciado mucho ese instrumento y ojalá también puedan acceder a ella vía la página web del ministerio. Sí, ingresodeemergencia.cl. Ahora, si el marido de Fer, en una de esas, estaba contratado el 2020 entre lo que es el sueldo mínimo y el sueldo mínimo con gratificaciones, ahí sí le tocaría. De inmediato. De esa, hay que verlo. Sigamos. Ah, esta es una gran pregunta, ministro. Yo aquí le pido que usted sea extremadamente claro. Hay demasiadas personas en PYME que preguntan si este bono les llega y cómo lo hacen. Trabajo independiente, en una PYME, en una empresa unipersonal. Tengo boletas de venta. ¿Puedo optar al bono o qué hago fuera, qué tengo que hacer, cómo lo hago? Mucha pregunta de esto. Bueno, este es un bono que está pensado para todos los chilenos y eso incluye a los que trabajan como PYME. Entonces, efectivamente, si usted, como trabajador PYME, ¿no es cierto?, tiene un ingreso que va entre el salario mínimo y los dos millones, bueno, ya hay que pensar que posiblemente califique, porque lo que se va a solicitar es que, si usted está entre salario mínimo y 408.125, no necesita caída de ingresos, pero si está superior a 408.000 y hasta dos millones, se le necesita una caída de 20% en sus ingresos. Lo bueno es que entendemos que las PYME a veces tienen problemas porque tienen que presentar los papeles, las ventas, etc. No se preocupe, aquí el Servicio Impuesto Interno lo hace automático. Nuevamente, simplemente ingresar a la plataforma, poner sus datos, ¿no es cierto?, sobre todo, obviamente, nombre RUT, y ahí inmediatamente vamos a saber si usted tiene su bono. Como cualquier otro chileno, también tiene acceso. Es una muy buena noticia, y la página del Servicio Impuesto Interno necesita clave única, pero acuérdense que la clave única ahora se puede sacar por vía remota, no hay que ir de vía presencial. Y nos llegan más preguntas, y esta creo que es súper importante que usted la aclare, ministro, porque la verdad es que Bastián pregunta alto, que nos pregunta mucha gente, porque no se entiende muy bien estos números, ¿cómo son? Mire, Bastián nos dice que hará clarito, total imponible, total no imponible, total haberes, sueldo bruto. La verdad, hay harta confusión. Este monto del que hablamos, ¿cuál es? Para que quede bien, claro, sobre todo para la gente que muchas veces tiene salario mínimo y se confunden. No, aquí estamos hablando de montos brutos. Eso significa que a usted seguramente le pueden pagar el salario mínimo, que son 326.500 pesos. Es verdad que después hay descuentos y llega otro número a su liquidación. Lo que nos interesa es el monto bruto, lo que usted de alguna forma está en su contrato, ¿no es cierto? Y es lo que le indican que usted debe ganar. Ese es el monto que nosotros estamos apuntando y eso es lo único que hay que preocuparse. ¿Y eso está en el servicio impuesto interno? Y todo en el servicio impuesto interno. Muy bien, sigamos. Más preguntas. Llegan, llegan y llegan. Ministra, Anaís nos pregunta. Ah, este es interesante porque aquí tiene que ver con el tema de licencias, ministra. Y aquí hay la pregunta de si, bueno, se consideran, no se consideran, etc. Entonces, consulta de Anaís. Yo estuve el segundo semestre de 2019 con licencia prenatal. Y luego con licencia postnatal. ¿Se me considerarán esos meses licencia como ingresos formales? Es una gran pregunta la de Anaís porque además hay que reconocer que el año pasado tuvimos problemas con las licencias médicas. Y esto es parte de lo que hemos arreglado también con el bono clase media nuevo. Todas las licencias médicas, ya sean de pre y postnatal o licencias médicas de enfermedades, se consideran ingresos formales. Por lo tanto, las personas no por haber estado con licencia van a quedar fuera. Y esto es súper relevante. Así que esperamos que esta vez no haya ningún inconveniente. Muy por el contrario, todas las personas pueden ingresar rápidamente a poder acceder a su bono de clase media si están dentro de los rangos de sueldos brutos que hemos comentado. Bueno, y finalmente, recordarles, la plataforma va a estar disponible a partir del fin de semana para que ustedes puedan ingresar. Pero tenemos todo un mes para hacer este proceso. Así que, bueno, aprovechen el tiempo. Se puede hacer el sábado en la mañana, pero va a lo mismo hacerlo el sábado en la tarde, durante el domingo o de ahí en adelante. Lo importante es que los bonos van a estar ahí, van a estar disponibles para ustedes y vamos a tratar de hacérselos llegar lo antes posible. Así que queremos darle las gracias por sus preguntas. Vamos a seguir contestándolas todas a través de nuestras diferentes plataformas. Esperamos de verdad que haya sido muy útil esta conversación con el ministro Cerda. Y bueno, a postular efectivamente, a solicitarlo quienes deben hacerlo, automático, los pensionados y jubilados. Y recordar que también habrá una plataforma especial para los transportistas, que son otros beneficios que otro día estaremos conversando también con el ministro Cerda. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien.